La enfermera, la enfermera, me duele la garganta, déjame revisar tu garganta, ahora no se dará cuenta que no estoy enfermo, aquí tiene ¡Por qué no quiero recibir la barcuna! ¡Date prisa! Todavía necesito mi barcuna. ¿Qué es eso? ¿Pero se ve bien? Voy por mí a estos cómics. ¿Por qué tú has tomado tan grande? Déjame buscar a los cómics.